Por los senderos del campo llevas cargando tu pena Tu pena de amor y de llanto en tu vientre de arcilla y tierra Tu tinajita redonda que llenas año con año De la semilla que siembra el campesino en su pobreza Y hoy quiero cantarte María Rural, oh madre del campo Madre sin igual Hoy quiero cantar tus vástagos pobres Tus despojos tristes, dolor maternal Desnutrición y pobreza es lo que a vos te rodea Chosa de paja en silencio solo el rumor de las selvas Tus manos son de cedro, tus ojos crepúsculos tristes Tus lágrimas son de barro que derramas en la cienaga Por esa razón en esta ocasión hoy quiero cantar a tu corazón Hoy quiero decirte lo que siento Por tanta pobreza y desolación Por las praderas y ríos va la madre campesina Sintiendo frío el invierno y terrible su destino Por los senderos del campo llevas cargando tu pena Tu pena de amor y de llanto en tu vientre de arcilla y tierra Y hoy quiero cantarte María Rural, oh madre del campo Madre sin igual Hoy quiero cantar tus vástagos pobres Tus despojos tristes, dolor maternal Y hoy quiero cantar tus vástagos En or구�an En orología de leapero Nun וא�